Muy muy bien, hoy 20 de abril se cumplen 20 años de la muerte de un ser maravilloso Mi hijo Daniel Tiner, donde quiera que estés, estás en el cielo Mi emocionado recuerdo y mi amor de siempre Para él, es el más bueno que he conocido en mi vida Bueno, sacaron la foto, eso era en Jujuy me parece No chicas, donde había ido, yo les dije a ustedes En Jujuy, si, si Con una boina, que rico que era, precioso, precioso, muy buen mozo Y no tenía una sonrisa tan linda, contagiosa, nos hacía reír Estas, que flores son señoras? Begonias Begonias? Estas son begonias? Que bonitas, parecían rositas, no? Más grandes que las rococos, preciosas Y que más, y el otro? Impericos Que? Impericos Existe eso, existe, estás segura? Bueno, y esta foto preciosa? Del sábado pasado Del sábado pasado, muy linda, muchas gracias Rodrigo Saca muy lindas fotos